Dembélé, Dembélé que no tiene hojas en la nuca, la pone al medio, falta de el número 6 presa Damas y caballeros, una pelota a la área, la viene a buscar Griezmann, le pegó como venía la mandó por arriba, tuvo el gol alguno pudo pensar que había posición adelantada, me da la impresión que no es lo que marcaron será tiro de